La verdadera, cabreados, emputados, no se puede ser ni decir de otra manera Luego de la porquería de fútbol de nivel que muestra Barcelona en el campo de juego Y vamos a comentar de eso esta noche, que realmente no sé qué palabras decir Para describir lo mal que juega Barcelona y lo pobre que es el funcionamiento del equipo No juega absolutamente a nada y me preocupa, es un terror para mí pensar de que con ese nivel Si es que no ganamos la etapa, que lo veo cada vez más difícil Con ese nivel llegar a jugar una final realmente es alarmante y preocupante Carolina Terán, Colo, buenas noches Así es Iván, buenas noches, buenas noches Pulpo, amigos Realmente creo que este programa será un poco contundente o choqueante Así que quédese para saber toda la polémica que gira en torno al resultado del equipo Después del terrible partido que nos ofrecieron el día sábado ¿Qué tal? Buenas noches Iván, Colo y a todos los amigos televidentes Acá de Ídolo TV Y bueno, lamentable que el fin de semana no se pudo conseguir una victoria No se pudo aprovechar una vez más la localía En esta segunda etapa, la verdad que de local no le ha ido nada bien a Barcelona Creo que solo tenemos dos triunfos, me parece Menos, menos, perdón, porque de nueve puntos solo hemos perdido siete Tenemos dos empates, perdón, no dos triunfos De local tenemos dos empates de nueve, es decir, hemos perdido siete puntos Sí, hemos ganado dos e empatado tres Ganado dos, empatado tres y perdido uno En seis fechas Nueve goles a favor, cinco en contra, más cuatro de gol, diferencia De local se ha jugado con... Delfín perdido Con Delfín se perdió Con Católica se empató y con Católica se empató Qué desgracia De los cuales, pulpo, con 9 de octubre nos comimos un penal, debimos ganar ese partido Entonces te digo, de nueve puntos en el Monumental, hemos ganado dos, nada más Hemos perdido siete Entonces así es complicado también desperdiciar tantos puntos para poder ganar una etapa de manera directa y ser campeón Es difícil, así como está el equipo, ya lo vamos a analizar, lo vamos a comentar porque también el día de ayer una vez más vimos un equipo El día sábado Perdón, el día sábado un equipo perdido, un equipo sin claridad Como que retrocede, pulpo, porque en los últimos dos partidos vimos mejoras que a todos nos resultaron bastante buenas Que definitivamente nos hicieron sentir que se enrumbaba el equipo que encontraba ya su figura de juego Pero retrocedemos, porque lo último que vimos es realmente alarmante Y yo no solo me refiero a la situación de los jugadores, sino que me parece a mí que ya el técnico que tiene en la actualidad Barcelona está errando de tal forma que no se le puede permitir más este tipo de cosas que son inexplicables O sea, ya hay que meter mano, hay que cambiar de rumbo, hay que comenzar a oír la presión de la hinchada Pero ya no creo que está funcionando tanto lo que hace Célico como lo que estamos viendo en cancha Es una mezcla de cosas que nos están llevando a perder puntos Bueno